El balón no tenía ningún secreto para él. Todo era especial y distinto. Sí, vale todo. Por mucho que quisieran no lo podían parar. Ese gole y el regate que era increíble. Cualquiera que haya jugado con él te va a decir lo mismo, no he visto a otro igual. ¿Cómo puede pegarle a la pelota tan bien para que el balón salga tan perfecto y le llegue al tío dos metros delante? Mágico González. Hay veces que, sin quererlo ni saberlo, una persona de repente encuentra su lugar en el mundo. Esta es la historia del hechizo que Cádiz, una pequeña ciudad del sur de España, produjo en un futbolista irrepetible. Hoy en Destino Fútbol, Mágico González. El futbolista que pudo ser todo, pero no quiso. La de Jorge el Mágico González no es solo la historia de un futbolista irrepetible. Es también la historia de una relación irrepetible. La que forjaron un desconocido futbolista salvadoreño y Cádiz, una pequeña ciudad del sur de España. Hace ya 30 años del comienzo de aquel romance, que hoy en día sigue alimentando charlas, debates. Una historia que cada día da un pequeño paso más hacia la leyenda. ¿Te acuerdas, no, Pepe de Mágico? ¿Qué figura? ¿Tú sabes lo que yo le escuché un día a Diego Armando Maradona? Que lo escuché yo. Le dijeron, está usted considerado el mejor futbolista del mundo. Y dijo él, no, hay uno que es mejor que yo, que se llama Mágico González y juega en el Cádiz. Así, eso lo escuché yo. Para ahorita niños, eso. Conocido en El Salvador como el Mago, Jorge se transformó en el Mágico durante el Mundial de 1982 celebrado en España. A pesar de recibir 15 goles y perder todos los partidos, el mundo del fútbol recordaría un apellido. ¡González, entonces, por El Salvador! ¡González, González, regresa! ¡González, ahora, por El Salvador! ¡González, ahora, por El Salvador! ¡Oh, un jugador bonito de González! ¡Puede de nuevo! ¡Ouestra, por el momento, por González! ¡Qué bonito de El Salvador! ¡Ahí está, Jorge González! Media Europa pregunta por aquel mago desconocido. Se fijan en él equipos como el Paris Saint-Germain y llega a ofrecer hasta unos 80 millones o cosas así, que es una cifra muy importante para principios de los 80. La explicación que da Mágico es que iba a hacerlo en París, sin conocer el idioma, la ciudad tan grande. ¿Dónde iba a poder vivir el Mágico como vivía? ¡Cádiz, Cádiz, Cádiz! ¡Cádiz, Cádiz! Como ciudad, Cádiz es sinónimo de alegría, de cercanía, playa y risa. Como equipo, Cádiz nunca rimó con títulos. El color amarillo representa la pasión de un pueblo al que le basta con estar en primera. Si Mágico no vale nada, ¿por qué es tan importante todavía? Pues sencillamente te lo voy a decir, por el arte que tenía en los pies. Hoy nos asustamos con Messi, con Ronaldo. Esos son de tercera división al lado de él. La gente lo disfrutaba los domingos. Nosotros lo que tuvimos oportunidad hasta con Jorge, lo disfrutábamos en cada entrenamiento, porque las cosas que hacía eran impresionantes. Los compañeros estaban totalmente sorprendidos. Me dice, vení, marcame, budito. Y cuando lo voy a salir a marcarlo, me hace un regate que te la muestra, te la saca, y claro, cuando me doy vuelta ya había pasado 10 metros míos. Digo, ¿qué me ha hecho este? Increíble. ¿Dónde quiere que le dé? Digo, dale a las cuatro izquierdas. Y le damos a la derecha. Digo, dale a la derecha. Le daba a la derecha. Muchos días de ver cosas en un entrenamiento que, vamos, que tú te puedes llevar intentándolas mil veces y no la consigues. Me dice que mete 10 de 10 de córner. Pero no te lo crees ni tú. Y ahí me tuvo de recoger pelotas el tío. Él con el balón, pum, a la escuadra de allá. Yo le daba el balón, pum, otra vez, sin botar, las 10. Impresionante. Yo me quedé mirando y le digo, no puede ser esto. ¿Con quién juego yo? Si lo que hacía en los entrenamientos quedó en la memoria de sus compañeros, lo que sucedía en los partidos permanece en la memoria de toda una ciudad. Era espectáculo puro. Empiezas a ver que aquel jugador es algo más, que tiene algo que no lo tienen los demás. Arranca de 0 a 100, pero es que luego frenaba de 100 a 0. El traje a un pase de 5 metros igual que uno de 50. Podía ir, la paraba y parecía que no tenía velocidad. Tenía tacto en el pie, lo que nosotros lo tenemos en la mano. En balón para ahora es un espectáculo. ¡Qué maravilla, señoras y señores! ¡Qué maravilla en el andamiento del hondureño mágico González! Minuto 18. De los goles más bonitos que se han visto en la Liga Española es el que el mágico le hace al Barça. Es una acción que él, yo creo que ya está viendo desde medio campo. Hace un recorte. Desborda a Miguel y... Está a Víctor Muñoz, que es un perro. No, no, pero el tío se lo quita también con una carga leve y una finta. Luego le sale a Lezanco, también le desborda. Le aguanta la carrera, vuelve a driblar. Y cuando le sale Ruti, lo tumba. Es una cosa exagerada. De todo aquel repertorio de jugadas maravillosas, destacaba por encima del resto una muy especial. Él tenía una jugada en la que todo el campo, una y otra vez, ponía ahora, ahora. Esa jugada es fuera de lo normal. Era algo sobrenatural. Paraba el momento, el balón, pero también paraba los corazones y a todo el estadio. Era capaz de levantar la pelota en el mismo gesto y salir como enzancada volando detrás de ella. Pero es que te lo hacía para un lado y tú lo esperabas para ese lado y te ibas para el otro. Y ya eso como bombeaba, ¿no? Todo el mundo de... La cara se pobló de pañuelos. Todo el mágico te resume en el milagro de la culebra macheteada. Mágico era un artista. Muchas veces daba la sensación de que a mágico jugando al fútbol toreaba. Te hablaba con las manos. Lo pasaba, pasía así. Y vía el hueco, ¡bum! Y te ponía la pelota y los pies para meter gol. O para atacar ya el portero asustado. Sí, 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 sí. Era un monstruo. Sí, sí, un monstruo. Málvado era un monstruo. Pero mundial, ¿eh? Sí, mundial, mundial. Aquel romance entre jugadora e hinchada solo presentaba un pequeño problema. Dormía demasiado. En vez de dormir siete u ocho horas como los demás seres humanos, él dormía quince o veinte. Es que el mágico se echaba una siesta sobre el filo de una espada a cualquier hora del día. Y hora, y hora, y hora, y hora, vamos. Se acostaba a las tres, a las cuatro de la mañana. Y si se levantaba, ¿se levantaba lo justo para entrenar o no se levantaba? Jorge tenía una forma de dormir muy peculiar. Él se ataba la toalla a la cabeza. Entonces, él no escuchaba absolutamente ningún ruido ni nada. Entonces, vos ibas a la casa, tocaba el timbre, tocaba la puerta. Como no la derribara la puerta, él no te la abría porque él no se despertaba. No se enteraba de nada. Muy buenos días, soy Mágico González, jugador del Cádiz Club de Fútbol. Yo deseo un feliz día. ¿Cuál era el verdadero problema del mágico? ¿Que dormía mucho o simplemente que no acostumbraba a hacerlo por las noches? Llevaba una vida desordenada fuera del terreno de juego. El ruido. Le gustaba el ruido. La noche no hubiera existido sin Mágico y Mágico sin la noche tampoco. Bares cerrados le abrían. Si tenían que cerrar a las tres, le decía un poquillo más, se quedaban hasta que él quería. Era el cefe. Mágico no era tampoco gran bebedón. Yo nunca le vi mareado, ¿eh? Se decía que el Mágico era un hombre aficionado a la bebida, en absoluto. Tranquilo, David, estamos tomando un vaso de leche. Y es que era verdad, que no vivía alcohol. Estaba en una discoteca de aquí de Cádiz y llegó David Vidal. Y se escondió detrás de una cortina y tal. Y me dijeron, el camarero está, hombre, Jorge, sal, hombre, sal. Se agachó donde estaba el disc jockey. Tuvo que esperar un rato y al parecer se quedó dormido. Todo el mundo se fueron, cerraron la discoteca y él se quedó dormido allí en un rincón de la sala aquella del disc jockey. La noche de Cádiz permitió el encuentro de dos artistas. Uno futbolista, el otro cantaor. Llego a tener muy buena relación con el camarón de la isla. Un personaje emblemático en lo que es el cante, lo que es el flamenco aquí en España. Yo lo vi unas cuantas veces por aquí. Mágico siempre le pedía que le cantara, que le bailara a la gente, y sobre todo a camarón. Tenía una relación muy especial porque también noctámbulo, bohemio. Camarón es para el flamenco lo que Mágico era para el fútbol en Cádiz, ¿no? La canción que lo puedo representar es que es como el agua, que viene y se va. Toda la ciudad sabía lo que el Mágico hacía cuando tenía el balón. En sus pies. Toda la ciudad sabía lo que hacía cuando no lo tenía. Salía, salía y era muy conocido en la discoteca porque le gustaba salir. Y bailar y era un ligón, un ligón de capa mayor, vamos. Venía ciego. Está toda la noche de marcha. Venía muy bien, venía muy a gusto. ¿Cómo va a venir? A las cuatro de la mañana. Uf, dice que si de noche era fristerillo en las noches de cárcel. Sí, sí, todas, todas. A mí me llamaba a las cinco de la mañana para que llamara al del frío de abajo, que dormía dentro del frío para que le diera un pollo asado frío. Era fiestero sí por sí. Y yo le decía que yo de sol a las cinco de la mañana que a las cuatro juega un partido, que antes se jugaba a las cuatro. O sea, ya marcaba dos goles, tú tranquilo. Y marcaba dos goles. Mágico González ha manifestado esta mañana en rueda de prensa en Cádiz que él cree que tiene bien sentada la cabeza, aunque acostumbre a tomar una copa después de los partidos. Mágico, a usted se le ha atacado mucho porque vive bien. Mágico González, sobre el que llueven las críticas día tras día. Después del partido del pasado domingo estuviste hasta las seis de la mañana tomando copas con un jugador del Málaga. Mágico González en Cádiz es un jugador que recoge división de opiniones. Pero hoy su entrada fue acogida con potestas por gran parte del público. Los aficionados quieren ver al crack en el estadio. Pero el crack llevaba 18 días sin aparecer a entrenar. Entonces no lo convocaba. La gente sacaba pañuelos en contra mía. A la discreta marcha deportiva se une la lucha dialéctica que mantienen desde hace tiempo el entrenador David Vidal y el jugador más carismático del equipo, Mágico González. A instancias del técnico que ha presentado varios informes sobre el comportamiento del salvadoreño, la Junta Directiva ha decidido hoy considerar transferible a Mágico y multarle con un millón de pesetas. El Cádiz le busca una salida. El FC Barcelona de Diego Armando Maradona se interesa por el Mágico. Una gira por Estados Unidos es la excusa perfecta para ver cómo le sienta el traje de un grande. En la gira, el Mágico demuestra que es un futbolista para el Barça con toda seguridad. Diego Armando Maradona rindió en unas declaraciones toda su admiración al Mágico. Dice, no, no, el mejor es este. Es el Mágico González que quiebre y se está arco. Va de uno, se va de dos, que desciende el Mágico González. Dentro de la cancha, Jorge hizo suficientes diabluras como para que lo contrate el Barça. Recupera la pelota, es el boya del barón el Mágico González. Que arranque, qué velocidad, señores. Pero por las que hizo, lejos del césped, regresó a Cádiz. Dan la alarma de que hay un incendio en el hotel, se desaloja el hotel. Y al parecer, cuando los bomberos están revisando las habitaciones, a ver dónde está el fuego, pues descubran a Mágico en la cama. Y no era precisamente durmiendo, sino que estaba con una camarera, ¿no? No, justamente esos comportamientos asustan mucho al Barça y dice, pues no, mira, no hay posibilidad. Esa falta de ambición fue la que frenó la carrera de un tío que estaba llamado a ser uno de los grandes, grandísimos. Y él, la diversión estaba por delante de la ambición. Cuando el Barcelona lo llevó al extranjero para probarlo, para fijarlo, llegó tarde y perdió el avión. Se estuvo aquí en otro avión al otro día o por la tarde. Tú tienes que eso. Él era así, él era así. Era artista. La paciencia del Cádiz llega a su fin en enero de 1985. El Mágico es traspasado al Real Valladolid, donde le espera un equipo en apuros, que suspira por poder disfrutar del jugador y cambiar a la persona. Sabíamos a lo que nos arriesgábamos, pero no quedaba otro remedio que apostar por Mágico, porque sabíamos de su valía futbolística. La diferencia que hay de aquí a Cádiz es abismal. Dicen que tenemos tres meses de infierno y nueve de invierno. Cuando uno viene aquí, pues ya sabe que va a tener los cero grados, tres bajo cero, cuatro bajo cero, cinco. Salía con el pasamontañas, con los guantes, ahí metido con el cuello hasta arriba, no se le veía prácticamente los ojos. Un día de un entrenamiento salió morado. Se tuvo que retirar porque salió duro, duro. Y yo le centraba el balón, remataba de cabeza, y después de rematar tres veces, en vez de rematar con la cabeza, la paraba con el pecho y le decía, Mágico, no, remata para que te vean los movimientos que haces. Y decía, Mister, es que me duele la cabeza. La cabeza es para pensar, no para rematar. En los seis meses que estuvo en Valladolid, el Mágico solo jugó nueve partidos, y tan solo marcó dos goles. No acompañaba su comportamiento fuera del campo al que se exige a un profesional. Eso tiene un límite. Aunque el presidente del Cádiz juró que jamás volvería a contratar a Jorge González, la presión de la hinchada logró que el Mágico volviera a vestirse de amarillo. Queremos al Mago. A mí no me cuente, mira una que lo vivimos día a día. Me da igual, es que hizo. Al Mago lo queremos así. Eso sí, el club le esperaba con la lección aprendida. ¿O eso creían? Firmando un contrato, y le dijo, no hay problema, tú pídeme lo que quieras. Pero le puso la cláusula que cada vez que salía, tanto dinero. Y dice, Jorge, entonces me me costa el dinero a mí, jugá ahí. Le pusieron muchas multas, sobre todo por el tema de llegar tarde a los entrenamientos. Si Jorge no hubiera sido de esa forma, Jorge hubiera ganado mucho dinero en el fútbol. El dinero no existía para él. Digo, Mágico, que tienes que pasar a cobrar la nómina del mes, que tienes el dinero ahí arriba. No lo dejes, que lleva no sé cuántos días allá. Y la respuesta de él es bien sencilla. Me dice, ¿y el dinero qué es el dinero? Fue en la segunda etapa del Cádiz, en la que el Mágico dejó las mejores muestras de su fútbol. Nada había cambiado en él, pero al menos sus noches se olvidaban por las tardes. En Cádiz un control de Mágico, un tiro, una falta de Mágico. Era como haber pagado la entrada y quedarte tranquilo. Hoy está el primer tanto conseguido por Mágico González, que se ha adelantado. Las cosas que hacía Mágico González cuando quería jugar, cuando quería, en vez de con 11 jugábamos con 13. ¿Cómo olvidar aquel gol de Taco que no fue? O aquella obra de arte firmada ante Racing de Santander. Sin duda, uno de los mejores goles en la historia de la Liga Española. El rendimiento del Mágico volvía a despertar interés, esta vez de un club italiar. Él tuvo una oferta más concreta, fue de la Atalanta de Bérgamo. Hubo una reunión en Cádiz y él preguntó una vez que decían que daban 100 millones de pesetas de entonces, que se había pescado frito allí en Italia, en Atalanta. Te puedes imaginar, no, pues no. Ah, pues no me voy allí. Por aquel entonces, ya no era posible separar a Cádiz del Mágico González. Porque al uno no se le entendía sin el otro. Es como si hubieran hecho un molde pequeñito de Cádiz, encarnar a una persona, y ese era Jorge. Cádiz con esto, con Mágico, Mágico con Cádiz. No le pedían ni exigían cosas que ya había, que en ningún momento te lo podía dar. A ese tipo de jugador aquí se le ha perdonado absolutamente todo. Se lo ha mimado, se lo ha cuidado y se lo ha entendido. Siete años después de su llegada, el Mágico salió de Cádiz. Dicen que volvió El Salvador a su equipo de toda la vida. Dicen que se hizo taxista, algunos que desapareció y otros que por las tardes se le puede ver jugando al fútbol. Carne de leyenda la de Mágico González, quien 30 años después, y de alguna manera, aún vive en Cádiz. Dicen que perduran las ciudades siempre, los clubes, pero aquí quizás está perdurando El Mago. Lo mejor, lo más bonito, lo más hermoso del Mágico es que su leyenda continúa. Es que las nuevas generaciones saben quién es Mágico. Pueden pegar a un hombre, pueden su rostro manchar. Su guitarra chamuscar, pero el ideal de la vida, esa leñita prendida que nadie deshade apagar. O sea que a ti te pueden decir, oye, tienes que hacer esto, esto y esto, pero si a ti no te sale de dentro, y ese era el Mágico González. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Jorge, te arrepientes de algo? No, 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 no. Pudiste haber sido Maradona, Cruz, un Pelé, un Di Stéfano. No. ¿Qué pasó? Sí, pero es que ahí estás hablando de... ¿Tenías cualidades? Yo, como... ya, ya, pero... El fútbol era algo que a mí me embargaba a la hora de tener imaginación, de tener creatividad. La curiosidad tal vez era el balón. Me intrigaba, me hacía querer saber, me hacía querer investigar. Lo que a mí quizás me hizo querer vivir, salir de... ya la vida, era tal vez el balón. Cuando tenía 15 años, recuerdo que una amiga me pregunta, ¿no? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué te gustaría ser? Recuerdo que le dije que lo... si algo quería pedir a Dios, era de que me dejara seguir siendo como era. Yo no sabía que iba a jugar en Cádiz, y para mí es el mejor equipo del mundo, para mí. Cádiz, para mí es... es una motivación para... para querer dar lo mejor de mí. Hoy el Cádiz milita en la Tercera División Española. Mientras esperan que lleguen días mejores, un estadio y una ciudad sigue contando en cada bar, en cada esquina, y en cada carnaval, la historia del jugador que pudo reinar, pero no quiso. Cuando dicen que los gaditanos no nacen en Cádiz, que allí donde nazcan eso les da igual. Sé de uno que en El Salvador quiso Dios que naciera. Sé de un loco que sigue tan loco que hasta su locura resulta genial. Sé de un indio que tiene en los pies su manera de ser, su varita y su chistera. Loco porque pudo ser, pelotero de glamour y de touché, y lo quiso. Sé de un loco que asmío barricha con un taconazo le pasa el balón. Y sin pedirle permiso. Y cuando le dio la gana, a golpe de filigrana, a la afición más pagana, convirtió a la religión. La de los gaditanos bueno, los viernes al nazareno, y los domingo al terreno, del greñú o del balón. Y con sus cuarenta y tantos, hoy nos siguen predicando, que al balón hay que tratarlo, no de tú sino de usted. Pero somos tan absurdos, y a veces tan pocos hombres, que a una escuela de fútbol, aquí le ponen de nombre. Es de un fútbolista inglés que a mí no me vale. Una escuela de fútbol de Cádiz, el único nombre que puede tener, es el de Jorge González. Cádiz, el único nombre que puede tener, es el de Jorge González. Cádiz, el único nombre que puede tener, es el de Jorge González. Cádiz.